Estabamos cuidando el edificio y empezaron a pasar como locos, gritaban, nos gritaban cosas Y nos emboscaron en la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México Nos comenzaron a atacar por la parte norte y sur de la carrera octava Rompieron todos los establecimientos que habían allá cerca Porque como nosotros estamos protegiéndonos con los cascos y los escudos Entonces nos atacaron con piedras, con palos, con cuchillos Curiosamente el fin de semana yo les comenté eso a mis hijos De que posiblemente iban a estar pesadas las manifestaciones este fin de semana Y que posiblemente iban a haber heridos en estas marchas Nunca me imaginé que hubiera sido yo Esa es mi vocación y que pase lo que pase siempre vas a seguir en la policía